hola a todos y bienvenidos a egipto manía muchas veces me preguntáis sobre documentales del antiguo egipto me decís que os aconseje algún documental que esté bien y en este vídeo vamos a hablar sobre una noticia que está relacionada con el tema de los documentales de cosas del antiguo egipto unas excavaciones de la universidad de jaén van a salir en la segunda temporada de una serie llamada tesoros perdidos de egipto y se va a emitir en national geographic y si queréis saber sobre qué se va a ver en este documental y cuándo se va a emitir quedaros en este vídeo en este documental van a salir los proyectos de excavaciones más importantes que hay en egipto y va a tener especial protagonismo este proyecto de excavación de la universidad de jaén este documental va a ser emitido el 1 de marzo y va a tener pues unos cuatro capítulos o más y se estará emitiendo más o menos hasta abril así que van a ver unos cuantos capítulos en esta segunda temporada algunas de las cosas que vamos a poder ver en estos capítulos va a ser el descubrimiento de unas momias de cocodrilos el escaneo de una momia que pertenece a un hermano de un gobernador del antiguo egipto el descubrimiento de una tumba intacta y el descubrimiento de otras dos tumbas la verdad es que los proyectos de excavación de la universidad de jaén últimamente están teniendo bastante eco por ejemplo fueron ellos los que hace un tiempo descubrieron por primera vez el primer resto arqueológico de un tratamiento de ginecología que se realizaba en el antiguo egipto y sobre el descubrimiento de este tratamiento médico y sobre el descubrimiento de las momias de cocodrilos os hice unos vídeos cuando estos descubrimientos salieron a la luz así que si queréis profundizar un poquito en estos descubrimientos os aconsejo que veáis los vídeos que tenéis en mi canal sobre esos descubrimientos que creo que os van a gustar y bueno pues esto es lo que se sabe de momento sobre esta segunda temporada de ese documental que recordad lo van a emitir en nacional geográfic la verdad es que viendo ya la poquita información que han dado viendo ya más o menos algunas de las cosas que van a emitir la verdad es que bueno el documental tiene buena pinta esperaremos a que se emita a ver si si lo si se puede ver y bueno pues aquí os dejo este vídeo a modo de información que sé que os gustan mucho los documentales y sé también que os gusta estar informados de nuevas noticias que tengan que ver con el antiguo egipto y antes de irme os recuerdo que tenemos un viaje a egipto del 26 de junio al 9 de julio nos vamos 14 días la verdad es que tenemos un itinerario completísimo vamos a visitar un montón de lugares muchos templos muchas tumbas y vamos a entrar dentro de muchas pirámides y bueno pues si estáis interesados en venir con nosotros tenéis que contactar al correo history planet travel arroba gmail.com y nada chicos aquí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a que estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita y seleccionar la opción de todas para que así os lleguen las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y ¡Gracias!